Y como a mi me encanta saber quien podría darles las voces Hoy en empezaré una sección olvidada por mi La cual es saber que voz le queda a algún personaje de Beyblade Empezaremos con los que salen primero empecemos Agia Mi primera opción es José Luis Piedra Ya que Luis tiene todavía voz de niño y le quedaría bien A Aigai que es muy expresivo y cuando Aiga madure en el Beyblade también su voz Mada tradición de las familias en todas partes Mañana los laudaremos un viaje solo para nosotros Fubuki La primera opción es Carlos Hernández Lo podría hacer muy bien Le podría poner la voz de Ben 10 a alguien force Ya que se oí de madura O mi segunda opción Víctor Ugarte Ya lo vimos como Spiderman en PS4 Puede tener ese tono o más como Sasuke de Naruto Nunca lo había hecho No reconozco ninguno de ellos Aunque bajo estas circunstancias este se ve muy bien Fubuki de pequeño Yo XD De eso nunca va a pasar pasemos al otro Ranjiro Pues a él le pueden dejar la voz de Tommy Rojas Pero que la haga más de un envidioso y fresón Tranquilo Audaz Ya sabes Paz interior Días soleados y tal ¿Estoy aburriendo? No señor Un gran estilo lleva una gran responsabilidad Te diré por qué Es que yo Rantaro Kiyama Soy el mejor Todos me conocen como Audaz La gente me ama Toco a hoy Pues quien más que yo XD Emilio Teviño lo sé que lo hará bien Porque tiene voz de adolescentes de entre 15 a 17 Pues si le quedaría Volta hoy Creo que todos estamos esperando Si la mantendrán o si la cambian Para mi opinión que la siga haciendo Will Pero como la voz de Corey de Crushband O como yo en Beyblade Metal Fury Pero más como Corey Año tras año ignoras mi sentir Mi sentir Mas para ser la niña de tus ojos Yo nací Show Pues a él le pondría la voz de Arturo Castañeda Ya que Show es muy confiado como Dios Le quedaría bien la voz de Wiz Hola Les habla Wiz Y le quiero enviar un saludo A todos mis amigos de Radio Animex Los saludo hasta Lima, Perú Que estén muy bien Yo me voy a comer una opíparo festín Adiós Juyo Pues yo pondría A José Arenas ¿Por qué? Porque su voz es de un señor rudo por fuera Amable por dentro Y a Juy le quedaría bien Aquí estoy con mi hermano Anioco Le saluda su amigo José Arenas A todos los seguidores de Anioco Es una finísima persona Eres el héroe de la película papá Por esta vez acabamos Bueno eso sería todo Suscríbanse al canal para que no se pierdan mis vídeos Y otra cosa Felicidades a que va a ganar en el torneo nacional de Beyblade México Y otra cosa Díganle a los de Asbro que les diga a los de SunRig Que me hagan castig para robar Ratoco Profa XD